Hola, buenas de nuevo. Vamos reconectando a esta nueva sesión donde vamos a traer los límites materiales de la transición energética. Nos vamos a ir preparando para reconectar con otra posición del planeta, vamos a olvidar a la Tierra en un sentido más literal. Y con nosotros tenemos el lujazo y honor de contar con Alicia Valero, que es directora del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, o CIRCE, y profesora titular en el Ministerio de Zaragoza, que además es asesorada y tiene otras en algunos ámbitos de la Comisión Europea. Ha publicado varias decenas de publicaciones, entre ellas se cuenta con el libro Ectanasia, esta es la versión resumida, lo digo encima y aprovecho, que es que se relacionan los límites materiales del planeta, y por el otro lado han sacado recientemente otro con un título similar, que es mucho más extenso y más técnico, que es Tenatia, límites materiales de la transición energética, coescrito junto a Guillemar Calvo y Antonio Valero, publicado por la Universidad de Zaragoza, la editorial. Os dejo con ella que os pueda introducir a una mirada que nos amplifique el sentido crítico a la hora de analizar el momento en el que estamos, porque a veces da la sensación de que podemos empezar una transición energética como si no hubiera límites para comenzarla, y realmente hay unas cuantas cuestiones complejas que hay que también tener en cuenta. Por suerte el modelo, el trabajo que han estado haciendo y sobre todo ella, es muy radicalmente importante. O sea, que os dejo con ella esta presentación que nos explique, no es muy importante. Muchas gracias Elizabeth. Muchas gracias a todos, si no os importa me voy a poner de pie. Como doy clase, pues estoy acostumbrada a hacerlo con la cercanía de la gente, me pondría abajo, pero creo que las cámaras no van a ser. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Espero no aburriros demasiado. Y os voy a explicar los desarrollos que hemos llevado a cabo durante casi ya 20 años, relacionados con la cantidad de materiales que estamos extrayendo y las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, me gustaría explicaros, transmitiros, la importancia de interiorizar la función exponencial. Esto se lo digo yo a mis alumnos, porque si entendemos lo que es la función exponencial, veremos la urgencia que tenemos enfrente de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues sabéis que la población creció en ritmo exponencial, más o menos a un ritmo del 1% anual. Eso implica, este crecimiento, que pasar de un millón a mil millones de individuos en este planeta, supuso siete siglos de tiempo. Duplicar esa población de mil millones a dos mil millones, supuso unos cien años. Pasar de dos mil a tres mil, supuso cuarenta y un años. De tres mil a cuatro mil, veintinueve. De cuatro mil a cinco mil, a ver si sale, veintidós. De cinco mil a seis mil, estamos hablando de dieciocho años. Y en el 2011, no sé si os acordáis, hubo una noticia y es que nació una niña asiática, no podía ser de otra forma, en Filipinas, que se llamaba Danica, y fue un quito mundial porque constituyó el habitante siete mil millones del planeta. Bueno, pues a día de hoy, somos casi ocho mil millones de habitantes en el planeta, diez años después. El tiempo se acelera y de aquí al 2050, probablemente, seamos diez mil millones de individuos. ¿Y eso qué implicaciones tiene para el planeta? Bueno, no sé si habréis oído hablar del Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Y es el día en el cual hemos consumido todos los recursos que se regeneran de forma natural por el sol. ¿De acuerdo? Bueno, pues desde los años setenta nos centraron un déficit ecológico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en menos de un año hemos agotado los recursos que se regeneran en ese propio año. En el año setenta estábamos hablando de que ese Día de Sobrecapacidad se consiguió en el 29 de diciembre, en el 2000 el 23 de septiembre, en el 2010 el 8 de agosto y en el 2020 el 13 de agosto. Y esto se retrasó por la pandemia porque el año anterior fue el 29 de julio. Es decir, que vivimos cinco meses, vivimos de la renta, estamos utilizando los recursos que serán necesarios para las generaciones futuras. Y en principio nosotros no anotamos la escasez. ¿Por qué? Pues porque estamos tirando de reservas que han supuesto para el planeta pues miles de millones de años en generarse. Bueno, pues esto, realmente los gobiernos no querían decirlo abiertamente, pero en el 2020 la Comisión Europea explicó por primera, si puso negro sobre blanco, aquello que veis en la pantalla, y es que la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una obsesión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de septo invernadero y más de un 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Hoy estamos utilizando 1.7 planetas. Otro ejemplo del poder del crecimiento exponencial. Supongo que identificaréis este estadio, ¿vale? El estadio de Barcelona. Lo pongo como ejemplo pues porque creo que es uno de los más grandes de Europa. Imaginaros que una persona tiene un cuentagotas mágico, está en el campo de juego, ¿vale? Y en el minuto cero de ese partido, ese cuentagotas mágico se activa y sale una gota. En el minuto uno esa gota se convierte en dos. En el minuto dos, dos gotas se convierten en cuatro. En el tres, cuatro y ocho y así sucesivamente. Se va duplicando el volumen. Y ahora os pregunto, ¿sabéis en qué minuto el estadio se llenara completamente? No es completamente de aguas, eso es hermético, obviamente. Pues en el minuto 46, una pequeña gota de agua ha rebosado en 46 minutos un estadio que es el más grande de Europa, si no estoy equivocada. Lo sorprendente viene ahora. Imaginaros que nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando el agua le llega a las rodillas a los jugadores. Eso será más o menos con un volumen del 7% del estadio. ¿Sabréis en qué minuto se alcanzará el 7% del volumen del estadio? Y nos daremos cuenta de que tenemos que salir picando porque si no nos ahogaremos en el minuto 42. Nos quedan cuatro minutos para actuar. Cuatro minutos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la función exponencial es tan peligrosa que en el momento en que nos damos cuenta de que tenemos un problema ya es demasiado importante. Bien, pues es que el comportamiento exponencial no solo se da en la población, se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Fijaros la curva, el uso del agua, la reforestación, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera y la extracción de recursos minerales. La depredación de la naturaleza crece al ritmo del 2,8% anual. Habíamos dicho que la población crece al 1%, pero pues la depredación de los recursos es tres veces más rápida. Y esto implica que en una generación vamos a consumir el doble que hoy. Y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano. La pregunta es, ¿es esto sostenible? Estos son retos impresionantes, porque ¿cómo vamos a alimentar a una población de 10.000 millones que se esperan aquí al 2050 y satisfacer las necesidades para tanta gente que hay suficientes recursos? Bueno, pues esas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho desde nuestro instituto y hemos analizado cómo estamos extrayendo el capital mineral del planeta. Bueno, pues no es una sorpresa que los minerales también están creciendo, la extracción mineral está creciendo de forma exponencial, porque la demanda también es exponencial. Ahí veis, pues aquí, desde el 1900 hasta el 2000, en esta gráfica, hasta el 2010, cómo ha aumentado todos los elementos de la tabla periódica, cómo han aumentado de forma exponencial. La extracción de cobre se duplica cada 25 años. Y de lo que llevamos en el siglo XXI, ya hemos extraído más que todo el cobre extraído en la historia del ser humano. Consecuencia de esto, las miras se agotan. Hemos analizado el pico de producción de gran parte de los recursos. El pico de producción es el momento en el cual la demanda supera la oferta y entonces se producen desequilibrios, pues porque los yacimientos se agotan y entonces nos cuesta más extraer los siguientes recursos. Bueno, pues considerando tecnologías inexistentes todavía y considerando unos recursos que todavía, o sea, que se sabe más o menos que existen, pero que los yacimientos todavía no están en activo, pues el pico de gran parte de los elementos podría alcanzarse antes del siglo XXI. Si consideramos no los recursos que llevamos desnájiz a utilizar, sino las reservas, que es lo que hoy por hoy podemos extraer, pues ese pico se adelanta a unas pocas décadas. Y esto lleva asociado a otro problema adicional que está relacionado con la termodinámica. Y es que además de que se agotan, el efecto de que se agoten las minas implica que la energía asociada a extraer la siguiente unidad de material aumenta también exponencialmente, porque las minas no están más diluidas y lo que hay que hacer es extraer mucha más roca para conseguir una unidad de material. Aquí vemos gráficas de varias materias primas analizando minas de todo el mundo y vemos de nuevo esa función exponencial que está absolutamente en todos los recursos limitados del planeta. La minería, hoy por hoy, y no se espera que se electrifique en poco tiempo, es fósil. Es fósil. Luego, si la cantidad de materias primas va a aumentar, la demanda, pues obviamente eso aumentará la presión sobre las minas y eso implica que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la minería va a aumentar. Y esto no se está teniendo en cuenta en los pronósticos, digamos, a nivel global. Y ahora nos preguntamos, transición ecológica, transición ecológica verde entre interrogantes. ¿Y por qué no tengo intención de interrogantes? Por lo siguiente. A ver. Fijaros. Ahí tenéis una central térmica, la de Andorra, yo soy de Zaragoza, la he puesto ahí la central térmica, porque mi centro de investigación está muy ligado, estaba muy ligada a esa central. Bueno, pues una central térmica consume de materiales 25 veces menos que el equivalente energético de un parque de molinos eólicos. Pero digamos que la cantidad, que es importante, no es lo más importante. Lo más importante es la variedad. Porque mientras para la central térmica hemos consumido hormigón, hemos consumido acero, hemos consumido cobre, para la eólica consumimos otros elementos como el neodimio, el distroso, el cobre, el micel. Para la fotovoltaica hablamos del radio, del cobre, del formario, del indio, del magnesio, del zinc. Y el coche eléctrico es una auténtica tabla periódica con ruedas. Tiene todos los elementos en su fabricación, ¿no? Así que, ostras, transición ecológica. Sí, no tenemos que consumir más con los teléfono fósiles, pero empezamos a vislumbrar otro problema importante. Y es que, si analizamos cómo hemos ido consumiendo materiales a lo largo de ellos, digamos, de los últimos siglos, vemos que la cantidad y la variedad de elementos que entran en fuego está aumentando de nuevo exponencialmente. Maldita función exponencial. Pues probablemente estemos en esta era de la tabla periódica, porque vamos a tener una necesidad de absolutamente todos los elementos. Bueno, y esos elementos que he comentado, que para algunos de vosotros no resultarán nuevos, ¿no? Pues bueno, os voy a explicar, a modo de ejemplo, las tierras bravas. ¿Qué son las tierras bravas? Son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, entre ellos el neodimio y el distorsio, que son esenciales para la producción de imanes permanentes. ¿Qué son estos? Son imanes muy fuertes, ¿vale? Que permiten, pues, que, por ejemplo, los aerogeneradores produzcan mucha energía. Y los imanes permanentes están en todo lo que nos rodea, en toda la electrónica, ¿vale? Bueno, ¿quién tiene esas tierras bravas? Fundamentalmente China. Son los dependientes de más del 90% de China. Si a China se le ocurre cerrar el grifo, como ya lo hizo en el 2010, aquí la economía se tambalea. Y bueno, los precios de tierras bravas han susurrido picos de importantes, igual que lo están haciendo muchas otras materias primas que vienen, precisamente, de China. Así que lo siento mucho. Existen límites minerales a la Tercera Revolución Industrial, o si queréis llamarlo a la transición ecológica, existen límites minerales. Y esto no se ha tenido en cuenta las políticas. Haciendo estudios de aquel 2050, en cuenta de lo que tenemos en la Tierra, los yacimientos, y de la cantidad de materiales que necesitamos para llevar a cabo esa transición ecológica, bueno, pues esos estudios nos han llevado a determinar que va a haber los cuellos de botella con mucha probabilidad para una docena de elementos como mínimo. Y estamos hablando de elementos que son comunes como el cobre, como son comunes como el plomo o el níquel, pero otros como el teluro, el barrio, el indio, el zinc. ¿Y dónde son estos elementos? Baterías, coche eléctrico, electrónica y energías renovables. Así que, transición ecológica y digital, por eso los interrogantes. Y bueno, esto que parece apocalíptico y que unos científicos locos pues le estamos diciendo, resulta que es que ya está florando el problema en las industrias. Y nos vemos, pues, noticias como que la SEAT ha parado la producción durante días o meses, BCH, los que producen lavadoras, lo mismo, la construcción está temblando porque las materias primas están aumentando de forma brutal y así sucesivamente. Así que, bueno, unos científicos locos, pero ya se están viendo las consecuencias. Así que son las alarmas. un estado de materiales críticos. Los gobiernos, desde luego, cuando, sobre todo cuando ocurrió que el episodio en China y se dieron cuenta de que, ostras, es que somos vulnerables, bueno, pues lanzaban el estado de materiales críticos y aquí veis un estado de 30 elementos que ha identificado la Comisión Europea de que son esenciales para la economía y además están ubicados, su producción está ubicada en muy pocos países. Por ejemplo, para la Unión Europea, para las baterías y los vehículos eléctricos, vamos a necesitar, y de aquí al 2030 hay 18 veces más de IPI, 5 veces más de cobalt. Y toda esta información no solo viene de la Unión Europea, también hasta de la Agencia Internacional de la Energía que suele dar unos mensajes muy moderados y tal y se han llevado las manos a la cabeza diciendo, ostras, 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 que ojo que la transición ecológica va a verse afectada por este problema de material, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, una solución que nos puede venir a la cabeza y que cada vez está más en boca de todos la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues, de la larga, de la larga, de la larga, de los productos, recicla, recicla. Y de nuevo, lo cuestionamos todos. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy muy poco se recicla. Vuestro teléfono móvil o no se recicla o se cae en los armarios vuestros y vuestro teléfono móvil tenéis un tesoro en vuestros bolsillos porque tienen entre 40 y 50 elementos que son absolutamente esenciales. Y si conseguimos reciclar, parte de esos elementos esenciales es menos del 1% a día de hoy. Y justamente ese 1% es el que está provocando esas paradas en CEAP o en otras empresas porque son esos elementos que son los esenciales. es decir, reciclar acero, reciclar vidrio, papel, está muy bien, pero es que reciclar el teluro, el pantalón, el caño, el neodilio, y todo eso donde se queda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una primiodiversidad que yo le llamo así en las nuevas tecnologías. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un mayor número de productos y materiales con muchas mejores prestaciones que reducen el tamaño y el peso pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Imposibles. Y vimos un estudio de un montón de aparatos eléctricos y electrónicos analizando la calidad en términos de materiales de esos equipos eléctricos y electrónicos y qué pasó o sorpresa las tecnologías más eficientes energéticamente son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales porque utilizan elementos que son críticos y además no se reciclan. Así que todos los hemos cambiado a los leds ¿no? Yo también ¿eh? Soy pecadora o no, no lo sé. Una bombilla incandescente que tiene un casquillo de aluminio de zinc un poquito de volfrán y un vidrio. Un led que tiene indio, gallo, quejajaras y un montón de elementos en unas cambias que son muy pequeñas pero que no se pueden reciclar. Por lo tanto es más eficiente diez veces es más eficiente el leds pero es más sostenible. Así que lo siento mucho pero es que también hay límites a la economía circular por eso nosotros la denominamos economía espiral. ¿Eso significa que hay que dejar de hacer digamos de 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 aspirar a una economía circular? No, no. Simplemente lo que hay que hacer es tratar de que esas espirales sean lo más grandes posibles es decir que los energías duren muchos años durabilidad y darle muchas vueltas a la espirar tratando de evitar perder la mayor cantidad posible de materiales para lo que hace falta es diseñar los productos pensando en el ciclo de vida cosa que hoy no se hace ¿vale? Y una reflexión final es que no queda aburrida es más. Soluciones tecnológicas la desmaterialización menos es más pero cuidado menos es más siempre y cuando pensemos en el ciclo de vida porque producir o introducir nanogramos o miligramos de una cantidad de una tecnología cuya tecnología se produce en billones de unidades significa que vamos a perder por la imposibilidad del reciclado mucha cantidad hay que sustituir materiales críticos por abundantes por supuesto pero ojo si seguimos con ese consumo exponencial al final todo va a ser crítico tenemos que diseñar productos que sean robustos modulares fácilmente desensamblables y hay que aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se razonera exclusivamente del sol una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios no tenemos infraestructura ni en España ni en Europa no podemos reciclar esas pequeñas cantidades se pierden y en Europa ni tenemos minas ¿vale? y la basura tecnológica hay que generar y exportar pues esa basura tecnológica hay que es una oportunidad hay que recuperarla y se tiene que quedar aquí para evitar depender de terceros países soluciones legales y políticas una legislación mucho más restrictiva para la recuperación de materiales críticos hay que legislar en términos de calidad y no de cantidad ¿vale? porque un coche pesa 1500 kilos de los cuales casi todo es acero pero es que el acero no es el que está parando las fábricas es el pántalo el que está parando las fábricas hay que eliminar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas porque los políticos se llenan la boca de palabras como la economía circular y a la hora de la verdad las empresas que tienen la economía circular dicen no, no, no que esto es un residuo que está casi sustentado como tal y no lo puedes implementar en tu proceso eso está ocurriendo ¿vale? una conciencia a todos los niveles de reutilización y reciclado ¿vale? y reciclado de calidad porque está el efecto concesional de lo que es bueno yo como separo mis residuos ¿vale? en plástico en cartón y en basura orgánica pues ya estoy libre de pecados ojo porque separar no es ciclado ¿vale? promoción de nuevos modelos de consumo modelos sociales de liquidización estamos aquí de otro estado y entonces digamos la política de luz a liquidar no tiene sentido porque no hay recursos suficientes para abastecer unas necesidades infinitas de la gente ¿vale? atención si la demanda se va aumentando no vamos a poder prescindir nunca de la minería y aparecerá lo que se denomina el efecto lindy not in my backyard que significa pues que yo no quiero una mina cerca ni quiero una fábrica cerca por los efectos ambientales y sociales que genera que lo fabriquen o que lo extraigan el tercer mundo ¿vale? porque así me ahorro costes y además los impactos ambientales que los curran los demás eso nos hace completamente vulnerables y la Unión Europea le está diciendo ojo que tenemos que producir y que digamos extraer materiales en nuestro propio territorio y bueno no estamos dispuestos a eso pero tampoco estamos dispuestos a renunciar el tenerlo en la última generación del teléfono porque eso es una contradicción hay que valorar adecuadamente y con esto termino el capital mineral ¿por qué? ¿qué es lo que estamos haciendo? aquí pongo la basílica del Pilar así poco así del Pilar yo como digo vengo de Zaragoza bueno pues os vendo la basílica del Pilar y he hecho un cálculo al precio del ladrillo el mejor ladrillo os la vendo y he hecho el cálculo que vale dos millones de euros ¿que me la compráis? ¿a que sí? bueno pues esto es lo que se está haciendo con el patrimonio mineral de pues de un montón de países y es que se están vendiendo los yacimientos minerales que es un patrimonio natural de los que están pero de los que vendrán que tiene un precio incalculable y esto es lo que está ocurriendo el PIB y otros indicadores no tienen en cuenta las futuras generaciones porque cuanto más escaso sea un recurso mayor es la deuda hacia la naturaleza por lo tanto hay que valorar de forma justa los recursos que son limitados para crear un verdadero sentido de la conservación y un sentido intergeneracional en definitiva evitar la dependencia de combustibles posibles implica aceptar la dependencia de materiales porque sin materiales no hay energía pero es que sin energía tampoco hay materiales las soluciones van a ser muy complejas entran en juego problemas sociales problemas ambientales y todo ello pues pues va a ser como digo un reto importante y bueno aquí os dejo con una reflexión lo sentimos pero no quedan existencias de su estilo de vida está agotado así que estamos en el minuto 42 del planeta no hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado por eso proponemos que tenemos que ir hacia una economía inspirada muchas gracias por nuestra atención muchas gracias por esta charla por la excepción que has sintetizado muchísimas ideas que realmente no me voy a pagar nada por hacer la promo pero me insisto leer los libros que ha publicado comenzando por este sobre todo si ven en mis redes sociales como yo porque amplifica poco a poco mucho más esto que nos hemos visto me parece que vamos justitas de tiempo así que me parece que no le de mucho tiempo a ronda eso si alguien está con una gana de irnos echar preguntar alguna cosa si no vengo yo con mis preguntas en modo fan así que realmente es muy interesante porque al menos los que venimos de ciencias sociales lo digo porque aquí parte del contexto es que venimos de ahí a veces pensamos en lo social lo crítico y realmente las bases fundamentales son muy importantes ya se hablaron de cómo hay que repensar el diseño no sé si hay rumores de algún cambio y transformación dentro de la Unión Europea que me va a sonar en lo que sí dentro de este Green Deal se habla de la modularidad como la que comentabas no sé si has oído alguna historia por decir sí bueno tímidamente la Unión Europea se está dando cuenta de que no podemos salir así y entonces está estableciendo una serie directiva pues para por ejemplo evitar la obsolescencia programada también está promoviendo la fabricación en Europa es decir devolver las fábricas a Europa igual que la minería pero debería ver que son mucho más rápidos y de forma más drástica y todavía no se atreve a poner la palabra de que hay que reducir y esa es la clave hay que reducir hay que bajar la curva el virus nos ha enseñado que o baja a más medidas drásticas o la curva exponencial del virus no la frenabas entonces bueno o aprendemos a base de 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 inteligencia y rápida o el entorno nos va a poner a nuestro sitio exacto y además no sé esta situación que ya la has comentado en la que nos encontramos y que os hay que dice ya son signos de colapso directo todo este tema de los microchips de desagrespecimientos no sé si has tenido la sensación o la compartes de que de repente todo esto que lleváis años y años y años atristiendo de repente se ha puesto más en una posición más vista visible sí desde luego que sí y bueno ayer mismo me llamaban de unos medios que digo en la vida me habían llamado de este tipo de medios no para explicar estas cosas porque normalmente siempre te encasarían en un pues en un pensamiento ideológico muy contrario a algunos pensamientos más pues más tradicionales ¿no? pero eso implica el nivel de preocupación que hay en general en la economía en la industria etcétera voy a hacer una pregunta un poco abriendo iniciarse más a la perspectiva porque también le damos importancia a los futuros deseables que es con algún punto de optimismo que podamos conectar con este tipo de marcos conectarnos también con el pensamiento de las ciencias sociales por ejemplo así en que aunque estemos en el minuto yo no 42 sino por ejemplo en el minuto 45 que podamos arreglarlos un poco pues yo creo bueno y vuelvo a las enseñanzas de la pandemia ¿no? la pandemia nos enseñó el problema del contagio exponencial nos enseñó que somos vulnerables que la edad del antropoceno ha llegado a su fin que la naturaleza se ha revelado con B y con V y nos ha enseñado lo que es realmente importante y lo que es realmente importante no es lo material sino es lo social y son los son el compartir momentos con tus amigos compartir momentos con tu familia el salir al campo entonces yo creo que eso que espero que no lo olvidemos esas enseñanzas y que estos problemas que estamos viendo pues nos ayuden a reconectar con la naturaleza y con la gente que bonito perfecto pues lo dejamos por aquí porque ahora tenemos de que seguir a continuación vamos a la sesión con Cancela y moderado por Marga Parilla sobre la lucha política en la era difícil vamos pasando al siguiente el parche de esta así con la lucha de la lucha con la lucha de la lucha